Esta es la nueva escuela, esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva, como cura de nueva raza. Estos son sus jardines, estos sus semilleros, hechos con adoquines de vergüenza, piedra y lucero. Estos que continuamos bajo la sombra más que aguerrida de aquellas semillas, vemos en estos muros un preludio del futuro que lo bueno de los años duros salvaron de ayer. Estos son los que habitamos, los lugares alzados a golpes de sangre y martillos. Más que vivir pura amor, por los sueños, por las manos, que por este sitio sus dueños quisieron comer, comer. Esta es la nueva escuela, esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva, como cura de nueva raza.